Poema letras de tu boca La boca que te escribe me pertenece Con ella navego entre las palabras no resueltas Y la complicidad hecha melodía Entre dos distancias que se juntan Y se vuelven una sola Allí tu voz se transforma en mi voz Y mis labios en el piano Donde me tocas y me haces eterno Tu boca lejos de la mía es un silencio sin tiempo Tu boca cerca de la mía es una noche interminable